Bueno, ya estamos con Luisa Ramírez Mancera en el Espacio de Desarrollo Humano Doble Luna. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, Arnoldo. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias. Una disculpa y un agradecimiento porque no cediste tu espacio la semana pasada que tuvimos muchos temas aquí con la tala de árboles que hay en el Bolivar. Es que bueno, es un tema bien importante hay que darle el espacio. Pero bueno, regresamos ya a los temas de desarrollo humano este jueves. Bien, muchas gracias. Pues fíjate que ahora traigo mi programa nuevo. Yo Doble Luna trabaja como por trimestre, es muy de acuerdo al calendario escolar. Entonces, quisiera platicar un poquito de los cursos que estoy promoviendo para este siguiente trimestre que van de abril a finales de junio, justo como el calendario, ¿no? Pero más que de las fechas y de la logística, del contenido de cada uno de ellos, son tres. No, pero al final si nos dices dónde, cuándo y cómo, porque si alguien se interesa, hagamos el comercial completo. Sí, claro. Claro. Este, bueno, uno de los talleres que es uno de los que más he promovido aquí, ya hemos platicado mucho de ese, es el de Sana tu vida, que está basado en la filosofía de Luis L. Hay, que es una señora norteamericana que tiene una escuela de desarrollo humano a nivel mundial. Este taller es un taller de 30 horas. Yo lo imparto en 10 semanas, 3 horas a la semana. Y me gusta muchísimo porque es como hacer una limpieza de la casa, ¿no? Es como si vamos a, si queremos atraer cosas nuevas a nuestra casa literal, si queremos comprar una sala nueva, una televisión nueva, pues tenemos que sacar lo viejo para que todo lo nuevo pueda entrar y quedar, ver, darnos, verse bien y darnos la utilidad que estamos buscando en eso, ¿no? Entonces, es igual con nosotros. En este taller, prácticamente en las cinco primeras semanas, trabajamos con hacer la limpieza de la casa, es decir, vamos a sacar toda la basura. Entonces, ¿Acomulamos mucha basura los seres humanos? Muchísima, muchísima. Es un trabajo que se hace, que tiene mucho que ver con regresar a nuestra infancia y empezar a hacer como, a hacer conciencia de un montón de cosas que aprendimos que no tenemos conscientes porque a veces son tan sutiles, ¿no? Hay otras que son como muy marcadas y muy evidentes, pero hay unas que son muy, muy sutiles y es sorprendente, de repente, las cosas de las que nos podemos dar cuenta. Entonces, ¿haces un poco de psicoanálisis también, quizás? La metodología es completamente diferente. Creo que tengo una serie de ejercicios, quería hablar de eso también, la metodología. Yo tengo, hay, Luis A.G. ha propuesto una serie de ejercicios que funcionan muy bien, que son muy prácticos. Se hace muchísima reflexión personal a través de ejercicios con preguntas o con visualizaciones o que nos llevan directo como a ese lugar, ¿no? Que necesitamos reflexionar sobre alguna creencia o algún aprendizaje sobre nosotros mismos, sobre el mundo. Y este, la metodología es muy a nivel personal, pero también hay muchos trabajos que se hacen en equipo, generalmente en pares, a veces en triadas. Generalmente en pares como para recapitular o concientizar más a la hora que lo compartimos, pero es un trabajo totalmente personal, ¿no? Entonces, las cinco primeras semanas hacemos toda esta limpieza. Por ejemplo, trabajamos muchísimo con nuestros aprendizajes, con nuestras creencias, con el perdón, ¿no? Con, este, el perdón es una de las, yo digo, de las cajas que tenemos acumuladas en nuestras casas, en las bodegas, ¿sí? La más grande es la falta de… ¿El rencor o el resentimiento? Sí, la falta de perdón o la culpa, ¿no? Entonces… Pero ya es perdonarse a uno mismo. Exacto. El perdón hacia los demás y el perdón hacia uno mismo, que es… Generalmente se trata muchísimo más del perdón hacia nosotros mismos que hacia los demás. Y entonces, bueno, se hace un trabajo muy importante en ese sentido. Y entonces ya las siguientes cinco semanas es, bueno, ahora sí que quiero, ¿no? Claro que es un decir un poco que en cinco semanas vamos a poder hacer una limpieza total, porque además es como si además ahí dejáramos de vivir y luego qué… Pero es aprender a hacerlo. Sí, sí rescatar muchas cosas, pero sobre todo aprender a hacerlo de ahora en adelante, ¿no? Para no dejar que esas cajas se vuelvan a llenar y se vuelvan a acumular. ¿Cuántas veces has repetido este curso? Híjole, buena pregunta, pero… ¿A lo largo de cuántos años? A lo largo de cinco años. Este específicamente tengo como cinco años dándolo. Y ponle que cuatro por año. Y la gente que lo ha tomado en promedio, ¿qué te dice cuando te ve después, años después? Yo creo que es el taller… bueno, no podría decir que es en el que más, pero la respuesta es muy buena. Sí creo que hay gente que le cuesta más trabajo cambiar, que le cuesta más trabajo moverse del lugar, pero también hay muchísima gente que es muy comprometida y que… No digo que las otras personas no, pero a lo mejor necesitan de más tiempo. Pero hay gente que es muy, muy comprometida en esto, ¿no? Y cuando ven la diferencia que puede hacer en su vida, se clavan. Y sí, veo a la gente y creo que siempre me recuerdan con mucho cariño, pero no nada más eso, ¿no? No que me recuerden con mucho cariño, sino que sí creo que el taller logró hacer un cambio importante en sus vidas. Muy bien. A ver, y antes de pasar a otra cosa. ¿Este taller lo vas a impartir cuándo, dónde? Este taller lo voy a impartir los miércoles. Ahora estoy intentando abrir también que se abra un grupo nocturno. Los grupos matutinos se abren mucho más fácil. Entonces, los miércoles va a haber un grupo matutino y uno nocturno. Toda la información está en la página de Facebook. Y ahora también quiero… Doble luna. Doble luna. Doble luna. Todo junto. Y ahora además quiero también invitarlos a que visiten mi página web, porque ya está lista. Estuvo como en remodelación un rato. Estaba sanando su vida en la página web. Estaba sanando tu vida. Entonces, bueno, ya se actualizó. Entonces, es www.luna.com.mx. Ahí entran a la pestaña de talleres y ahí a la de calendario. Y ahí viene el programa de todo lo que hay y luego la descripción de cada uno de los talleres. Entonces, ¿se debería poder uno inscribir ahí mismo en línea o no? Eso no tanto. Todavía no tanto. Todavía no tanto. Bueno, de ahí me pueden escribir, pero no se pueden inscribir. Correcto. Bueno, por ahí están todos los datos. Bueno, entonces ese es el de Sana tu vida. El otro que quiero promover es algo que también promuevo muchísimo y que yo practico todo el tiempo, todo el tiempo en mi vida, que es el de meditación. Ahora, afortunadamente, ha tenido como mucho impacto y está sonando más. No sé, me da mucho gusto. Entonces, estoy abriendo varios grupos en diferentes zonas y en diferentes horarios de la ciudad. O sea, ¿habrá alguno cerca de la persona que se interesa? Sí, tengo en la tarde, tengo en la noche, tengo en la mañana y tengo en todas las zonas. Va a haber en la Arbide, va a haber en el norte de la ciudad, va a haber en el sur. Pues, más o menos. Bueno. Sí. Y este de meditación, bueno, ya he dicho, es como la práctica más importante para conocer nuestra mente y empezar a poder manejar nuestra mente a nuestro favor. Y, bueno, sobra decir que, pues, de ahí parte todo, ¿no? Un poco todo lo que estamos pensando todo el tiempo y todas las telarañas que estamos fabricando acá, hace cómo nos sintamos, generan las vibraciones que estamos vibrando y nos llevan a donde la mente quiere. Y no necesariamente hacia donde nosotros queremos, ¿no? Entonces, esta práctica, la forma en la que trabajo ahí es muy diferente a la de Sana tu vida. Aquí siempre se lleva algún tema de reflexión que tiene que ver, evidentemente, con la mente, con las emociones, con la conexión espiritual. Son lecturas cortas. Esta dura una hora y media, una vez a la semana, también por diez sesiones. ¿Por qué por diez sesiones? Esta podría ser por ocho, por seis, por doce, por veinte. Podría ser para toda la vida. Pero yo creo que si alguien quiere, como de verdad, empezar a acercarse a la práctica y lo está haciendo por primera vez, necesita de un tiempo suficiente para entender los procesos, para empezar a conocer los beneficios y empezar a crear el hábito. Entonces, por eso procuro que no sea de menos de ocho sesiones este taller, ¿no? Entonces, es de una hora y media, se platica, se comparte y se hace la práctica de meditar dentro del taller. ¿Hora y media de la semana? Sí, pero no crean que es una hora y media meditando en flor de loto, porque luego la gente se asusta y cree. ¿Cómo voy a ir yo una hora y media? No puedo y voy a poner la mente en blanco. Por favor, acérquense, infórmense y vean que no, es muchísimo más fácil de lo que pensamos. Y te hago la misma pregunta. ¿Tus egresados de este curso, qué te dicen a la vuelta de los años, de los meses? También, como en el de sana tu vida, mucha gente sigue, ya lo adopta como una práctica en su vida y le pasa un poco lo que me pasa a mí, que cuando dejo de hacer ejercicio físico, que me empiezo a sentir mal, siento que algo me falta y ya las cosas no me están funcionando, igual empezamos a crear ese hábito y todos los hábitos, a final de cuentas, crean adicción, positiva o negativa, ¿no? Entonces, y gente que lo interrumpe también, también pasa, pero cuando lo interrumpen me ven y me dicen me urge volver a meditar, o sea, saben perfectamente los beneficios. La práctica es muy sencilla de hacer, ahí la dificultad está en comprometernos con hacerlo. Que es parte de lo que también enseñas. Exacto. Bueno. Entonces, bueno, ese es el de, y también la información está toda en la página de Facebook y en la página web. Y por último, quiero invitar, esos dos talleres pues van a estar corriendo durante los tres meses, ¿no? Y por último quiero invitarlos al de Agua Blanca, que es de fin de semana, que es el último fin de semana de abril, que ese es un taller, ese es un fin de semana holístico, maravilloso para ser y estar, mucho más que para hacer, ¿sí? Este, yo procuro que las, el lugar de por sí hace todo, el lugar es precioso, es en Agua Blanca, Michoacán, a tres horas de León, dos horas de Santa Fe, México. El lugar es precioso y hace un gran trabajo. Y lo que vamos a hacer nosotros allá es hacer y estar, claro, con ejercicios, no sabemos hacer y estar, entonces yo propongo ejercicios especiales para que podamos ser y estar y no hacer. No les permito que lleven libros ni cosas de estilo, por ejemplo. Ni un iPad, y su teléfono. Digo, obviamente no hay nada prohibido, pero les sugiero que no lleven nada de eso, ¿no? Y las actividades están totalmente encaminadas de verdad a relajarnos física, mental y emocionalmente, a encontrar maneras muchísimo más sanas de recreación y de nutrirnos en todos sentidos. Las actividades son, hay de todo, porque hay, bueno, si hay meditaciones, hay estiramientos, hay yoga, depende de los invitados que lleve. Es un lugar que tiene albercas con aguas termales, entonces también toda esta parte de la ejercitación, por un lado, pero del beneficio físico en las aguas termales. Hay convivios en la noche, por supuesto, con fogata y bohemia y vinos y todo, ¿no? Si no es irnos de monjes a ningún lado, ¿no? ¿Y por qué libros no? Eso sí me parece que es un exceso. Sí, sí. Por lo más para leer un par de páginas. Lo sugiero porque uno de los propósitos de este espacio es que podamos conectar con nosotros y nada más hacer eso. Y leer, aunque puede ser muy nutritivo para muchas cosas, no me funciona en este retiro. No me funciona. También puede ser un escape. Leer es como verse en un espejo. Sí, y si alguien promueve la lectura soy yo, pero en este trabajo que quiero hacer aquí, no, el libro me estorba. El libro me estorba. Ya no voy a problemizar. Y este tiene que tener fechas específicas. Sí, este es el 29.30 y primero de mayo. Ahora, no sé, está fijado de viernes a domingo 29.30 y primero, porque en teoría el lunes no va a haber puente, porque el primero de mayo cae en domingo. Pero ya me estoy enterando que parece que sí se va a mover y que sí va a haber puente. Entonces, posiblemente se mueva a sábado, domingo y lunes, justamente para aprovechar el puente, ¿no? Pero bueno, está ahí como… A ti te contactan y tú haces lo demás, reservaciones, etcétera. A mí me contactan, sí me pueden contactar por la página web, nada más no se pueden inscribir por ahí, pero ahí está toda la información. ¿Son caros tus cursos, son baratos, están al alcance de cualquier persona? Yo creo que son muy razonables. Está mal que haga esta comparación, pero acabo de hablar con mi hermana ayer, que va a venir al de Agua Blanca, ella está en México, y me estaba platicando que iba a tomar un taller allá, pues que yo, por lo que me platico, muy parecido al de Ser a tu Vida, y cuando me dijo el precio, yo no lo podía creer. No te vaya a dar la idea de incrementar tus precios. No, 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 para nada, no, no, al contrario, no, me siento muy contenta, muy satisfecha y muy en paz con mis precios. A mí me parece que son precios muy accesibles dentro de lo que hay en el mercado aquí en León, y evidentemente en México es muchísimo más caro la Ciudad de México, en ese sentido no vale la comparación, ¿no? Sana tu vida, ¿cuánto cuesta? Sana tu vida, todo el taller cuesta 3 mil pesos, y es un taller de 30 horas. Y lo que hay aquí similar y parecido en tiempos, pues está por arriba, no como en la Ciudad de México, pero está por arriba. Yo creo que son muy accesibles. Para que se dé una idea a quien escuche. Sí, 3 mil pesos eso, por ejemplo, el de meditación, el de 10 sesiones, cuesta mil pesos, las 10 sesiones. La ida a Agua Blanca con todo, absolutamente todo incluido, menos la transportación, varía dependiendo de si llegas a cuarto individual, doble o triple, hay una pequeña diferencia, pero digamos que el promedio, todo el fin de semana con todo absolutamente incluido, menos el transporte, cuesta 3 mil 700 pesos. Los vinitos de la bohemia también incluidos. Es que nos dejan llevar los vinos, entonces está incluido el descorche. ¿Y el precio es? 3 mil 700 por persona. Pues un fin de semana en Michoacá, creo que es muy barato. Con todo incluido. Más el agregado de… Con el taller, con todo. Con el coche o el taller, muy bien. Entonces, si están bien los precios, ¿no? ¿Cómo los oyes? Razonables, como tú dices. Muy razonables. Entonces, la propuesta es, como yo digo, el cambio como elección. No esperemos a que nos sucedan cosas catastróficas en la vida, o no necesariamente cosas catastróficas, pero que perdamos el rumbo, no sepamos a dónde ir. No tenemos que esperar a eso, si podemos estarnos alimentando constantemente. Es como elegir el cambio por voluntad propia, no a fuerza. Tomarlo en tus manos, tomar tu propia vida en tus manos. Esa es la invitación. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Luisa. La página, repítela por favor, la página de Facebook, la página web. Facebook es dobleluna, la página web es www.com.mx, el correo es doblelunadh, de desarrollohumano, arroba gmail.com. Toda la información de los talleres está en las dos páginas. Bueno, ya platicaremos aquí próximamente de otros temas. Así es. Muchísimas gracias, Luisa Rodríguez Mancera, de dobleluna, de desarrollo humano, es la especialidad. Voy a una pausa, continuamos.